Esto es el Ayudo del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas este canal no es para ti y hoy para mí es una ocasión especialmente feliz en este canal porque tenemos a Telmo Aldaz de la Cuadra Salcedo con nosotros que es un auténtico lobo libre e indómito. Entonces para mí es un honor y un orgullo poder conversar con él en el Ayudo del Lobo. Muchas gracias por venir. Al revés, muchísimas gracias a ti por invitarme. Para mí es un honor estar aquí porque te he seguido te he seguido mucho y luego tuve la suerte de conocerte la primera vez en un cine. Yo estaba detrás, no era un cine. Era una aula de la Universidad Juan Carlos para ver a Marcelo Gullo con la Hermesilla y Hassel. Estaban presentando de Madre Patria. Yo no sabía muy bien. Había seguido a Marcelo. Llegué y en la ronda de preguntas se había unas cabezas y de repente había unos tíos con melenas, anillos y pinta de moteros de estos de heavy metal y de repente empiezan a hablar. Y estuviste hablando tú, un compañero tuyo y para mí en ese foro que era un poco bizarro, extraño, donde no había una serie de personas muy parecidas, se empezó a hablar de filosofía, se empezó a hablar de España, se empezó a hablar de cosas bonitas, de tradición. Me pareció como el verdadero espíritu de una universidad, donde diferentes conceptos de ver la vida podían discutir de una manera culta, normal y sosegada de temas valiosos. Valiosos, la hispanidad, el sentido de España. Y yo de verdad que me quedé flipado, pregunté ¿Quién es ese tío? Empecé a trastear por internet y dije, joder, qué bestia. Y luego ya, pues la vida... Bueno, no puedes. Yo para mí es un orgullo tenerle acá. Sí, pues enhorabuena lo que haces y lo has entrevistado a Barraicoa, que para mí es un... Eh, Barraicoa, grandísimo, claro. Y bueno, para mí Barraicoa es una persona con una formación extraordinaria y luego en el caso de conversar contigo, Amirkel, lo que me traslada, fíjate lo que te voy a decir, es un poco las novelas de Jack London, los personajes de novela de Jack London. Bueno, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Entonces, Telmo Aldá de la Cuadra Salcedo. Un honor de verdad en el Ollido del Lobo tenerle acá. Aventurero, marino, abogado. Vamos a ver. Lo primero que creo que conviene para conversar contigo... Antiguo. Antiguo, eh. Forjado en la tradición antigua. Lo primero, la aventura. En tu familia, Miguel de la Cuadra Salcedo es casi un personaje de la historia popular, casi es un icono pop de la historia de España. Te lo venía comentando la foto esa famosa de Miguel peleándose con una anaconda. La anaconda le está apretando el cuello y él tiene la anaconda cogida de la cabeza. O sea, parece un personaje de verdad. No voy a decir ya de Jack London, de Howard, de las novelas de Conan. O sea, parece un personaje de... Entonces, es tu familia y tú has mamado eso. O sea, una parte importante de tu vida es la aventura. La aventura, verdad. Entonces, ¿qué significa la aventura? ¿Qué papel tiene en la vida humana? ¿Qué nos enseña a tomarnos la vida como una aventura? Claro. Tú imagínate, cualquiera que no... que desgraciadamente ya empieza a haber gente que no sepa quién es Miguel. En mi época, pues era lo que dices tú, era un icono, era una especie de... Una mezcla entre actor de Hollywood, héroe de la Grecia antigua. Era una bestia. Tuve la suerte de conocerlo. Ya veníamos, mi madre, arqueóloga de las primeras arqueólogas de España, una aventurera, una bestia, que amaba la literatura, la belleza, el arte, que nos enseñó, que no nos llevó a la escuela. Fue una auténtica maravilla el poder tener esa madre y poder haber sido educados en ese... bueno, pues en esa libertad verdadera, en ese mundo antiguo, como estamos hablando. Cualquiera que nos oiga de estas nuevas tecnologías dirá, ¿quién es este fantasma? Que se dice, soy aventurero. Es un imbécil. Pero claro, es ese... vamos a ver, cuando has vivido la vida de la parte más bonita, esta vida desde luego tiene amarguras, tiene cosas malas, tiene injusticias, tiene sufrimiento, tiene dolor, pero es maravillosa. Entonces, ese es para nosotros el concepto de aventura. O sea, ¿por qué eres aventurero? Dice, ¿por qué no lo vas a hacer? Es una frase muy bonita, una descripción de un puesto que en el ejército español estaba. En la época de los tercios, en la época anterior incluso, había la figura del aventurero. El aventurero era una persona con un bagaje que no sabía muy bien dónde venía, pero que era un tío decidido, que quería vivir nuevas vidas en ese ejército, en esa armada, en ese entrar a descubrir. Entonces, era una cosa estipulada. No era un frívolo que... bueno, no. Entonces, yo creo que ese espíritu de sacrificio, esfuerzo, ilusión, esperanza, de ver la vida como un regalo auténtico, pero de verla, de tener que ir a verlo. Entonces, yo creo que eso, en el fondo, mamá es lo que nos enseñó. Vamos a ese sitio, vamos a viajar. ¿Y cómo luego? Porque, claro, yo he visto los vídeos, yo cuando te conocí la primera vez en televisión, ¿no? En el Amazonas, no sé qué, en África. Metido en unos escenarios que decía, joder, cuéntanos un poco. Las personas, yo creo que en el fondo, primero hacen lo que quieren y lo que les gusta, luego lo que pueden. Pero es verdad que al criarte en un ambiente donde eso era épico, donde era bonito, a mi madre, pues no sé, no le gustaba que fuéramos a un bar, cuando teníamos era para eso, pero sí que si nos íbamos a la Guerra del Zaire le parecía fenomenal. No me deja ir a la calle de esta feta, pero puedo irme al Zaire a la Guerra del Zaire. Bueno, pues vamos. Entonces, era una escala de valores muy chula, donde veías que ese mundo prosaico, a lo mejor, diario, de rutina, no tenía nada que ver. Entonces, cada día es diferente, tienes ilusiones, tienes ganas, tienes proyectos. Cuando tú me decías que es para ti la aventura, es aceptar la providencia con una cierta acción por tu parte. ¡Qué bonito! Tú dices, yo quiero afrontar mi destino como creo que la providencia quiere. Entonces, también con esa seguridad, porque claro, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho Marítimo, y dices, bueno, pues el negocio marítimo es un negocio peligroso, es un negocio donde no sabes lo que va a pasar. Donde la probabilidad, el porcentaje del fracaso, de la muerte, del naufragio es muy fuerte. Entonces, pero eso no te puede parar el ir a otro lado, no te puede parar el atravesar ese mar. Y entonces decías, las civilizaciones, todo se ha forgado gracias a la aventura. O sea, si el almirante Cristóbal Colón, con su tripulación, no hubiese vencido ese mar tenebroso que desde Ptolomeo decía que caía como una cascada, bueno, pues no se ven esos miedos, el mundo sería mucho más pequeño, mucho más atrasado. En el fondo, ese progreso lo hace gente que está decidida, que tiene ideales y que tiene ilusiones, por muy locos que parezcan. Entonces, vivir la vida como aventura, casi como la única manera honesta, verdadera y realista de tomarse la vida y sacarla el provecho, ¿no? Yo creo que en el fondo, mira, hay un dicho, hay un final de película precioso, que es como El viento y el león, que es de Milius, de Conan, donde sin Connery le están hablando que era la historia de un berebere que está en el riff, entonces secuestran a la mujer, que era griega, la mujer del embajador americano, bueno, es un lío, que era una excusa de Estados Unidos, y entonces le escriben una carta a Roosevelt, y entonces, bueno, este tío lo dejan, entonces dice, lo hemos perdido todo, todo se lo ha llevado el viento. Y entonces dice el Rausundi, dice, hay de aquel hombre que en su vida no tenga algo por lo que perder todo. Joder, eso es una emoción. Maravilla. Porque ahora dices, si voy a ser tan conservador, si voy a ser tan previsor, pues al final no haces nada, porque todos son riesgos posibles, entonces al final dices, me gusta mucho ese espíritu, esa manera, ese estilo de vida, es decir, no pasa nada, lo puedo perder todo, pero si el ideal es bueno, qué maravilla, qué maravilla. Y luego, a nivel práctico, hay algún recuerdo, no a nivel práctico, a nivel personal, quería decir, hay algún recuerdo de alguno de esos viajes aventureros de juventud, ha dicho Zaire, ¿no? Entonces yo no sé si tienes alguna imagen de decir, ostras, verte con veintitantos años en Zaire, o donde fuera, o tiempo después. ¿Sabes lo que pasa? Que a nosotros, el que haya visto ahora El Capitán Fantástico, la película de Vigo Mortensen, es un poco bestia, pero tiene una punta, desde el punto de vista biológico, ellos eran maoístas, nosotros moscarlistas, era diferente, pero nos hemos criado en ese ambiente, o sea, era la vida natural, la vida ácrata, la vida de la autarquía. Sí, porque no fuisteis al colegio, has dicho, es decir, os educó. Fuimos a muy pocos colegios en sitios de pueblo, porque era una edad, era la navarra... Y os educaba casi vuestra madre. Sí, sí, y con algún profesor en particular, y viajando desde que tenemos, antes de tener uso de razón. Para nosotros esa aventura, o sea, esos montes de Toledo, los conocíamos desde pequeños, porque mi madre iba a excavar esos sitios y nos llevaban. Como yo traía Guzmán, íbamos con nuestros padres siempre. Mi padre era marino, estaba menos, pero esa fue nuestra vida. Entonces, esa aventura para nosotros era bueno el día a día, o sea, era lo que hacía. O sea, tú tienes como un recuerdo especialmente entrañable de la vida aventurera ya de infancia con tu madre moviéndose por España. De la pesca, de un mundo que no había esas normas que hay ahora. Un chico, no sé, antes las normas se fiaba de la gente, que eran buenos. Ahora las normas dicen, tú eres malo, luego demuéstrame que lo vas a hacer bien. Y entonces era un mundo mucho más libre, donde cazábamos, pescábamos, viajábamos, íbamos, se podían hacer las cosas, no era todo tan caro. Había una... Qué maravilla. Se presumía la bondad de las personas. Qué bueno. Y entonces fue una maravilla. Entonces, ¿qué recuerdo tengo? Miles, miles. ¿Qué para mí fue la aventura? Pues mi padre, que estuvo en tres guerras, que era marino, que era un bestia, que era pescador, cazador, un tío bueno. Mi tío Miguel, que era un icono. Entonces, cada vez que venía del Amazonas o de la guerra de Eritrea, nos traía cosas en casa de mi abuela, en Pamplona. Ese te inflamaba el espíritu. Me dijeron, yo quiero ser así, yo quiero hacer esto, esto es lo más bonito del mundo. Joder, la verdad es que... Y luego Carlos se talló Lizondo, que la gente que nos estará viendo sabrá quién es, que era uno de los mejores marinos que ha habido, que era un navarro así, con unas barbas como tú, que parecía Vallenclán. Y tenía ahí en su casa, Carlos III, fotos del año 62, cuando hizo la primera réplica auténtica, real, sin medios modernos, y se fue a América, que casi se ahogan todos. Y fue de los mejores arqueólogos navales. Era muy carlista, entonces lo veíamos en Poblet, yo me acuerdo de pequeños, con la edad de Guzmán, nos decían, estos chicos, lo decía mi madre, irán conmigo en el año 92, quinto centenario, en la niña carcera, que vamos a hacer, porque le había hecho ya dos réplicas anteriores. Y entonces, cumplir ese sueño, que imagínate cumples 17, 18 años teníamos, y de repente podemos ir con detalle, que era un... Fuisteis en el barco a cruzar el Atlántico. Fuimos mi hermano, Vito y yo, gracias a que mi hermana hizo de secretaria para conseguir permisos para que haya estado, que era su ahijada, porque tengo el honor de que los padrinos de bautismo, de mi hermana y mío, uno era Amadeo Marco, que era muy amigo de mi padre, Marino, que fue presidente de la Diputación de Navarra muchos años, y que era un tiazo, y Carlos Etallo, que era otra bestia. Oye, que... Pues eso para mí es el reflejo de la aventura, mezclado muchas veces con una manera de entender la vida, porque no solo era aventura, era filosofía, era religión, por supuesto. Y luego vamos a hablar de ello, claro, claro, porque además todo este anhelo de aventura no era una aventura efectivamente frívola, has dicho antes, sino que estaba enmarcada en un sentido espiritual de la vida, la muerte y la naturaleza, lo veremos después. Ahora, en este sentido de la aventura, la vida como aventura, ahora veremos el trasfondo espiritual de esa aventura, el mar. Tú eres marino, hay una relación profunda en tu vida con el mar, hablamos del mar porque el mar también, bueno, lo estábamos hablando antes, te he señalado Jack London, el mar en las novelas de Jack London, y luego te he señalado Moby Dick, ¿no? Decía que leí Moby Dick yo de niño y dije, joder, yo quiero ser ballenero. Entonces, cuéntanos un poco el papel del mar en esa sensibilidad casi poética, aventurera que... Cuando dices, cuando digo soy marino, cuando uno se describe a sí mismo, yo creo que también es, al final tienes que decir algo, por supuesto, es como cuando viajas y tienes que poner tu profesión, pero es verdad que es un anhelo, es un objetivo, es querer ser. Cuando uno se hace más mayor, decía una canción de estas, de Facundo Cabral, que nadie es tan viejo como para poder dar consejos, y yo creo que nadie es tan viejo como para cada vez, cuando vas cumpliendo más años, ese famoso dicho ya manoseado de solo sé que no sé nada. Es verdad, o sea, te das cuenta que cuando eres joven es muy atrevida a leer una lancia, soy no sé qué. Entonces, cuando te vas haciendo más mayor, vas viendo que para llegar a ser eso, hay que bregar mucho. Entonces, quiero, he navegado, gracias a Dios, he navegado con los mejores. Pero, bueno, en esa humildad, Callo nos contaba, no llevábamos curas, porque en el primer viaje, hicimos el primer viaje del almirante, yendo a América, en la niña, en el barco más pequeño, entonces, decía, no llevaba curas ni mujeres en los barcos de descubrimiento. Dice, ¿por qué, capitán? En plan de Echaz Carrillo, porque los dos quieren mandar. Entonces, el capitán ya lo mandaba. Y entonces, se rezaba un rosario los domingos, y se leía alguna poesía bonita, entonces, hay una de Calderón, señora, piedadete de mí, que mi barco es muy pequeño y tu mar es inmensa. Y en el fondo, esa visión del mar como un, no un monstruo, sino una fuerza brutal de la naturaleza, que te hace muy pequeño, pero que a la vez te acerca espiritualmente a Dios. Así lo has vivido siempre. Y así se vive, o sea, el mar, no hay, dice, mira, este no sabe rezar, no te preocupes, que vaya a la mar, y aprende. O sea, en el fondo, es una conexión filosófica con el más allá, y es verdad, o sea, con la vida espiritual. Qué bueno lo que has dicho, ¿no? Este no sabe rezar, vaya, que vaya a la mar. Vaya a la mar. Que vea el océano. Ahora hay un tío, que desde aquí lo tenemos que decir, Antonio de la Rosa, que es un tío de Madrid, bombero, de secano. Bueno, pues está pasando, que ya lo ha hecho, se ha pasado el Océano Pacífico en una tabla de Padel Sur, remando en solitario. Y ahora se fue, una locura, y está todo el que lo quiera ver en internet, Antonio de la Rosa Sport, está pasando, o sea, remo desde Chile, desde el Cabo de Hornos, hasta las islas de la Antártida, en pleno, bueno, una locura. Bueno, pues hay gente de esa. Entonces dice, joder, ¿dónde vas? Bueno, pues ese espíritu, ese, como decían los que, las montañas, ¿por qué? Pues porque están ahí. Ese espíritu no se puede perder. Cuando hablábamos de mi tío antes y la aventura. Yo creo que las sociedades, no lo digo en mi caso, pero necesitamos ejemplos buenos. La gente, si tú la educas, si tú lees, como estábamos hablando antes, si tú tienes unos padres, una familia que te ha cuidado y que encima te ha llevado por el buen camino de las artes, de las letras, de las armas, del respeto, del derecho natural, al final tú necesitas ejemplos. Si los ejemplos que tenemos ahora son todos malos, todos tenemos parte mala. Por supuesto, todos somos pecadores. Pero tenemos que tender y saber dónde está lo bueno. Porque si no sabes dónde está lo bueno, estás perdido. Si no sabes quién eres, si no sabes quién son tus padres, si no sabes de dónde vienen, si no sabes qué te ha llevado hasta aquí, eres un pelele en manos de quien quiera. Eres un esclavo, pero real, intelectual, físico, económico, de todo. Entonces, por eso es tan importante ese tipo de valores. La mar, pues sí, es muy importante. La literatura, yo más que ella clondo, mi mar es el mar de mi padre marino, que nos contaba esas olas de 40 metros con los barcos mineraleros que iban para atrás en el cabo de hornos y que a veces se hincaban y como un submarino se perdían en el fondo del mar. Ese para mí era el mar del principio y el mar de Baroja. Para mí creo que el mar de Baroja es especial. O sea, esa dureza, ese capitán chinista, esa, bueno, esa teología del mar, para mí fue apoteósica. Yo creo que en el fondo quiero navegar para aparecerme o para vivir, ¿no? Para vivir eso que vivieron y luego los antiguos, claro, cuando vas a la caravela con el tallo y empiezas a leer las crónicas antiguas, el diario del almirante. Entonces, al final dices, te hermanas, es un viaje en el tiempo. Entonces, dejas todo lo moderno, te metes en un túnel del tiempo del siglo XV y eso, es decir, tuve la suerte de vivirlo. Oye, qué maravilla escucharte hablar así. Es como si la vida como aventura, con ese alimento de asumir lo providencial, y el océano y la vida o la aventura marinera, como la plasmación física más tangible de esa sensibilidad espiritual de la vida como aventura, providencia. Fíjate que has recitado un verso de Calderón, ¿no? Apiádete de mí, señor, mi barca es chiquita. Yo creo que es de Lope, pero no... Bueno, Lope Calderón, apiádete de mí, mi barca es chiquita y tu mar es inmensa. O sea, aceptando el poder de Dios, diciendo, en el fondo el hombre se vuelve orgulloso, siempre que puede con todo, es soberbio. Yo me acuerdo en San Miguel de la Lar, que es la famosa, ahí en Navarra, en el santuario de San Miguel, donde San Miguel el Arcángel libera a Teodosio de Goñi porque había matado a sus padres creyendo, bueno, pues es una historia preciosa, trasté en la historia de Teodosio de Goñi. Entonces, ¿cómo es? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel el Arcángel, gran batallador. Es non serviano. O sea, es la quitar esa soberbia del hombre creyéndose en su propio Dios. ¡Qué maravilla! Y al final, pues aceptar, pues eso, que somos... Sí, pero fíjate, en esa pequeñez frente al océano, al mismo tiempo en esa humildad, que ahora vamos a ver de dónde viene todo esto, esa humildad frente al océano, al mismo tiempo un coraje, ¿no? Un coraje de, bueno, pues, asurcar las olas desde la humildad y la conciencia de la pequeñez, lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Un deber, hombre, vamos a ver, aquí nos estarán viendo los surferos de estos que se meten en olas de no sé qué, eso no. Pero en la medida de las posibilidades de uno, con esos mimbres, con esa técnica, con esos oficios antiguos, cuando de repente vas y nosotros hicimos después de esto la historia de Diego Méndez, que fue precioso, la primera expedición que se hace en la historia de América entre indígenas americanos y gente del viejo mundo con técnicas náuticas taínas, antiguas, primitivas. Nos fuimos con el doctor Cruset, que era un compañero de mamá, el profesor de mamá, que era uno de los arqueólogos más bestias, que era español, pero se exiló en Venezuela y estaba dando clases allá, de los que más sabían de culturas indígenas. Tienes que ir con los maquiritares, que son los yecuonas, que son los que han conservado las técnicas milenarias de la construcción de las canoas, que con esas poblaron todo el Caribe. Nos fuimos con ellos, gracias a Charles Berber Carías, un amigo de mi tío, naturalista venezolano, fantástico, que todavía vive, el tío está más fuerte que el vinagre, con 90 y tantos años. Y a un jesuita, contactamos con esta tribu, con esta etnia, hicimos un convenio con ellos en pleno Amazonas, fuimos navegando y te das cuenta que el mero hecho simple de vaciar un tronco, que el canoa es la primera palabra taína, la primera palabra indígena que se pone en el diccionario de Nebrija. El otro día vi una canoa, tronco de madera acabado que sirve para la nalgación, tal no sé qué. Hicimos una de esas, hablando de Nebrija, el otro día vi una película de Mel Gibson preciosa, cómo son los sajones, cómo se ponen de bien, el primer diccionario de la lengua inglesa, la compilación de todas las palabras, y estamos hablando del siglo XIX. Nebrija, 400 años antes teníamos el diccionario de Nebrija. O las fuentes del Nilo, cuando estuvimos en Etiopía, que las había descubierto un señor de aquí, de Villanueva de las Fuentes, Villanueva de la Cebolla, que era Pedro Páez, un jesuita que en 1600 y pico descubre las fuentes, casi 300 años antes que lo que dice un escocés, que las descubre. Bueno, pues todo todo eso, se aprende viajando, se aprende viendo. Perdóname que yo me enrollo y ya me pierdo. Pero que es bonito. O sea, yo creo que las cosas bonitas hay que potenciarlas. Vale, y todo esto que estás hablando, además responde, me lo decías, a tu formación, bueno, a tu cosmovisión, a tu manera espiritual, religiosa, estar en la vida que deriva del carlismo. Del carlismo, además, que me decías, oye, que esto no es una ideología política, que esto no es una ideología moderna, no es un liberalismo, no es un socialismo, no es un nacionalismo, no, no, no. No tiene que ver con nada que tenga que ver con las ideologías modernas surgidas de la Revolución Francesa. Esto es el orden natural, el derecho natural. Antirevolucionario. Antirevolucionario. Francés. Contrario a la Revolución Francesa. Entonces, háblanos de ese carlismo, hasta qué punto ha marcado todo lo que estás hablando. Esa manera de ver la vida, la aventura, el mar, el mundo, la poesía, el arte, deriva en parte de la cosmovisión carlista. Hombre, yo creo que cuando somos pequeños, pues todos tenemos la influencia de casa, y mi madre era muy carlista, una persona, como te he dicho antes, era arqueóloga, intelectual, una persona completamente, además, que le gustaba la gente, que buscaba lo bueno de la gente, que buscaba lo bueno de estas cosas. Quería ver lo bonito, y así nos enseñó lo bonito de esta vida. Y era muy carlista. Y entonces nos inculcó eso desde pequeños. Pero yo ya tengo un poco más de tres años. He vivido algo, no mucho, pero he vivido algo. Y cada vez soy más carlista. Porque el carlismo, tal y como se enseña, la guerra la enseñan los vencedores. Y el carlismo perdió tres guerras, tres guerras civiles cruentas, bestiales, donde el número de muertos, en comparación con la población, fue muchísimo más que las guerras modernas, unas guerras duras. Pero no fueron unas guerras dinásticas, no fueron unas guerras de familia, donde yo quiero ponerme para que no estés tú o tuyo. No, no. Era la defensa espontánea del pueblo español en defensa de los valores superiores del derecho natural. O sea, ¿por qué? Porque les dijeron, después de la revolución francesa, nada de lo religioso es bueno. Y luego fue un robo. Te vamos a quitar las tierras, te vamos a quitar los fueros, te vamos a quitar tu derecho. Y fue una respuesta popular, guiada por, bueno, por un ideal para contrarrestar estas ideas. Y dice, bueno, es que esto ya está muy trasnochado. Yo cuando leía a Baroja, que no era especialmente, vamos, al revés, no era nada carlista, aunque le salvan la vida y no lo matan en vida de la vida a Soa. Y lees a Vallenclán, entonces ves esa visión romántica. Pero luego cuando lo vives, cuando te vas haciendo más mayor, ves que es lo más parecido a la defensa del derecho natural. La verdad de las cosas, de lo que hago es la verdad de las cosas. Y pone una frase que me gusta mucho en Derecho Romano, que es con la cordura de un buen paterfamilia. O sea, cuando un padre tiene hijos, un padre y una madre, mira de la manera más digna y buena para su problema. Pues al final yo creo que eso es la esencia del carrimo. No es un movimiento político, es una filosofía, es una manera de entender la vida. Es una manera romántica también, es una manera ácrata, es una manera autárquica de... Pues de entender cómo debe ser una vida en sociedad. A lo mejor muy quimérica. Pues bueno, puede ser, porque el ser humano pues somos de condiciones. Pero quimérica a día de hoy en vista de los destrozos del mundo moderno. Pero en el momento en que se produce el alzamiento carlista, ese era el modo de vida. El carlismo viene del pueblo y de la gente que quiere defenderse frente a la ingeniería social que suponen los liberales, la revolución liberal y la imposición de las ideas afrancesadas. Exacto. Yo creo que eso lo han visto los jóvenes de ahora. Claro, eso se ha olvidado porque la historia del siglo XIX ha sido robada de España. El carlismo es quizás el que más ha sido sacado de la ecuación. Yo tengo que decir mea culpa, te lo comentaba antes, que aunque mi formación es tradicionalista y nosotros aquí estamos en el Sofía Perennis, René Guénon, Frihoff-Schuhón, Julius Ébola, Antonio Medrano, etc. y estudiamos la tradición. Es verdad que creo que no había mirado en profundidad todo el calado que tiene la tradición hispánica, que es el carlismo, no como ideología política, sino como visión del mundo, como manera de ser a esta persona. Es que el carlismo tenía esta, si no me equivoco, y bueno, es que viéndote a ti es evidente, una dimensión antropológica. Es decir, hay un ideal de ser persona. ¿Qué es ser un ser humano en el carlismo? Entonces, ya me está diciendo, no, hay un orden natural y hay un engarce y armonía. Y hay un respeto. Yo cuando leía a mamá las cartas de mi abuelo Stanis, que con cinco hijos deja su profesión, él era perito, era una persona muy, muy, muy emprendedora y tal, deja su vida normal y se va a defender. No se va a matar a nadie, se va a defender lo que para él en esos momentos es más importante, que es la religión, Dios, su patria y su familia, para defender la religión de mis hijos. Como si lo pone así. El pobre muere después, al final casi de la guerra, en el frente de... Claro, lo que hay que entender es que la modernidad ha sido, ante todo, la negación de ese orden natural, de ese derecho natural, de esa religión cristiana que es capaz de entender en la fe y la razón el orden. Y luego, hay una cosa que yo creo que es importante en las ideologías. Cuando, repito, cuando te vas haciendo mayor, cuando ves que las sociedades se crispan, cuando ves, oye, mi padre hizo la guerra, y no hablaban de eso, no hablaban del odio, no hablaban de... Hay un libro precioso de Nagore que es Combatimos sin Odio. Hay gente que salió, y ahora mira, se ha muerto el último requeté con 104 años, yo creo que es el único que quedaba vivo de los que combatieron. Entonces yo digo, jamás quise ir a matar a nadie, jamás quise ir a imponer mis ideas por la fuerza. Al revés, era defensa, era legítima defensa de un ideal. Y eso es así. Y entonces, lo que nos enseñaron a nosotros, que no es odio, que es España, la hispanidad como un país de hermanos, aunque pienses diferente, pero hay que respetar unas cosas básicas. Y sobre todo, cualquier ideología no es buena cuando te mete el odio, cuando el odio va intrínseco en ello. Y ahora hay ideologías modernas, instituciones modernas, estados modernos, como el nuestro, que difunde el odio. Y difunde que tus padres, tus antepasados son malos, y entonces por tú también... Al final eso es demoníaco, eso no es bueno. Bueno, es que es lo que es, la palabra demoníaco no es exagerada, yo la usaría. Entonces, ¿por qué cada vez soy más carlista? Vamos a ver, yo no te quiero convencer a ti, o a los que no estás oyendo de que lo sea. Pero yo estoy muy contento de serlo, y es una cosa... Primero, es una manera de respetarme a mí mismo y respetar a los demás. O sea, no quiero que tú lo seas o tú lo seas, pero yo creo que eso es bueno. Y a mí no me gustaría imponer nada por la fuerza, ni muchísimo menos. Y no me gustaría que me impusiesen a mí. Yo creo que ese es el espíritu, un poco esa filosofía de vida que es lo que estábamos hablando. Y por qué dice, bueno, por qué hoy en día... Eso es como en Estados Unidos, ¿no? Porque tú vas a Estados Unidos y en una conversación te dice cuánto gana el año, no sé. Es como un... no hay un pudor de respetarme. No, no, es como una cosa así. Bueno, pues a lo mejor políticamente, yo creo que... Eso es como decir que eres católico. Yo creo que esa cosa del evangelio, que tu mano izquierda no se entere las cosas buenas que hace la derecha para no presumir, para no ser un fariseo. Yo creo que eso se está perdiendo porque se ha recibido un ataque brutal. Vamos a poner casos concretos, desde las herejías y la revolución francesa, que se va directamente contra unas creencias milenarias y que es nuestra cultura. Porque la fe es un don. Las herejías protestantes, la ilustración y la revolución francesa han generado... Son la semilla del monstruo que tenemos a día de hoy encima, donde el orden natural, el orden del ser, la verdad de las cosas, pues se niega. Y luego se niega también el mundo antiguo. Yo creo que el derecho natural... Vamos a ver, el evangelio dice, bueno, pues este mundo estaba perdido, pero había una orden antes. Pero se pierde y hay que volver a resetearlo. Y entonces, al final, si tú niegas los defectos, si tú eres un soberbio y dices, bueno, pues yo voy a imponer esta nueva religión que hay ahora, o sea, se ha pasado, oye, que malos son estos que me dicen que es que yo tengo que ir pues con el cuello más arriba, no sé qué, y ahora de repente no puedes decir nada, todo es políticamente incorrecto, eres una especie de salvaje si dices lo que piensas con respeto hacia los demás, pero diciendo lo que piensas firmemente. Entonces, yo creo que eso hay que, por lo menos, intentar sacar algo y decir, oiga, no, yo quiero ser libre. Quiero respetar, pero que me respeten. Y sobre todo respetar el derecho natural, que yo creo que es importante. Qué maravilla. Bueno, pues un último elemento también, un poco para mencionar respecto de tu trayectoria, tus ideas, es que luego, aparte de todo esto, tú tienes una relación muy intensa con la gente joven, con la juventud, sin meterte a lo mejor ya en ese ámbito del carlismo, pero sí en el ámbito de la aventura y del encuentro con la vida. Con las cosas que he compartido muchísimo. Te he visto con los jóvenes, como los jóvenes, bueno, pues tendrán que, a través de las actividades, ¿no? A mezclarse con el mundo, a navegar la vida. El cuento es la historia, pero mira, nosotros, te he dicho que teníamos a mi tío, como lo que era, era un personaje único, además era una bellísima persona, un luchador, pues lo que era un español. O sea, tú te imaginabas cuando Alvarado, o Cortés, o bueno, nuestro antepasado de la bodega y cuadra, descubridor de Nuzca, bueno, esa gente, esas crónicas, pues era mi tío, era esa gente. Entonces, nosotros lo teníamos en un texto, porque claro, venía de la guerra de Eritrea, no sé qué, se iba con las tribus más perdidas del Amazonas, era el corresponsal de guerra más bestia. Entonces, de repente, en una de esas etapas, se va con unos chicos a América, con 500 jóvenes, se va a América a enseñarles tal, no sé qué. Y de repente, en la mentalidad que teníamos nosotros en ese momento, yo, joder, era como una degradación, ¿no? Pero cómo se vaya a enseñar a los niños, qué tonterías, ¿no? Y de repente, tenemos la gran suerte, el privilegio de poder ir junto con miles de personas que han ido a ese tipo, porque eso sí que eran programas participativos reales, porque fue Aventura 92 y luego, junto a que tal, eran programas participativos, donde la gente, con un poquito de esfuerzo, podía llegar ahí. Bueno, pues vamos trabajando con él, de equipo, que eso es fatal, cuando trabajas con la familia tienes que demostrar encima, porque eres enchufado, claro que eres enchufado, pero tienes que demostrar muchísimo más. Pues yo no he trabajado más en mi vida, eso ha sido brutal. Pero descubrimos una maravilla, que cómo mi tío tenía esa labor mesiánica, de decir, este mundo, lo que hemos hablado antes, yo tengo el... y todo esto que he vivido yo, tengo el deber de transmitirlo, porque si no es como lo de lágrimas en la lluvia. Todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. No. O sea, esos atardeceres en Amazonas, esas culturas antiguas, esos oficios, esa artesanía, ese valor de la historia, de la vida, de la antropología, de lo que somos, lo tenía que enseñar. Porque él lo había vivido. Y dice, como yo no lo cuente, como no lo plazo... La ruta que tal, la aventura 92, es casi una, has dicho mesiánico, una especie de llamada que recibe... Sí, sí, sí. Oye, a la juventud hay que dar en la fuerza de la aventura y de la hispanidad. Y hay que poner en contacto a esa gente fantástica que la había conocido, a esos misioneros, a esos jefes de tribus perdidas, a esos ingenieros, a esos poetas, a esos escritores, a esos científicos. Ponerlos en contacto con la gente joven. Entonces, que esa sabiduría no se pierda. Y a través de la experiencia práctica, que eso era muy importante. A través del esfuerzo, a través de la incomodidad. Porque cuando eres joven, pues yo me acuerdo que decía, ahora tenemos que pasar. Y llegábamos en el barco, teníamos unas barcas que nos había dejado Narval, y de repente las bajábamos en el Amazonas, con olas de 8 metros, en el Amazonas. Y mi tío ponía las Valkirias, se ponía la prueba para allá, y dice, nos vamos a ahogar todos. Pero decía Miguel, y todos para allá. Y entonces era una cosa, era como una expedición antigua. Era como las expediciones de... Le gustaba la música clásica. Llevábamos, pues no sé si eran 200 o varios, con la orquesta joven de Moscú, que venían, tocando en un cenote de estos, se fastidiaron todos. Bueno, era una expedición tipo Fitzgeraldo, era una locura, pero que sólo él podía hacer. Y entonces nos pareció tan bonito, que luego, a lo largo de la vida, de los años... El relevo. ...de haber hecho expediciones, no es el relevo, porque Miguel era único y repetible, tiene sus hijos, hacen cosas... No era la intención de ese relevo alguno, pero sí, y la Providencia. Al final sale la Providencia, me entero que se quiere hacer algo no parecido, muchísimo menos. Yo presenté un proyecto para irnos en busca del arca de Noé, y el último rey de Madrid. Hubo un rey armenio en la Edad Media, que por Morriña se vuelve y deja el reinato de Madrid, y se va a Armenia, que era una historia preciosa. Entonces, en busca del último rey de Madrid, presenté ese proyecto, y me dijeron, no, y salió rumbo al sur. Y entonces, vimos y hemos tenido la suerte de ver esa generación que se está perdiendo, porque dicen, bueno, España es una potencia en fútbol, somos los mejores, en tenis, tal, no sé qué. Somos una potencia desde hace muchísimo tiempo y misioneros desde San Francisco a Javier. Y allá, en el sitio más perdido, en la tribu más escondida, donde más falta hace, y donde no hay nadie más, hay un misionero español. Toma ya. Descendiente espiritual de San Francisco, Javier. Y dice, joder, y navarros hay muchísimos, yo tiro para mi tierra también. Y de repente tuvimos esa suerte de contactar con estos misioneros, de ver su labor, de molestarles allá. Yo me acuerdo de los Montes del Atlas, había Monse, una monjita navarra que había estado 40 años en Japón, muchísimo tiempo en Argelia, y luego muchísimo tiempo en el mundo árabe. Y nos decía, madre, venimos aquí a molestarle, somos cien típicos chavales, venimos a dormir en el suelo, pero le vamos... Esa es la maravilla que han visto gente mayor aquí, que estamos ayudando y tal, pero que la gente joven, y África es un continente joven, necesita ver gente joven, necesita hablar ese lenguaje, que vengan jóvenes a dormir en el suelo, sin móviles, sin cámaras de fotos, a estar con ellos, a ver lo que hacen, aunque sea un poco tiempo. Oye, qué interesante, los momentos de los misioneros y del encuentro entre esa juventud y esos misioneros son los lugares recónditos de la geografía. Claro, entonces ves la labor, ves lo bonito del ser humano, y luego ves también, ves sufrimiento, ves injusticias, ves... Bueno, sacas un poco a la gente de esa burbuja en la que viven ahora, de protección total, porque yo en mi pueblo salía con un hacha y cortaba un árbol, que luego el montero ya no reñía, o pescaba una trucha, y yo era... éramos salvajes, pero ahora no puedes hacer eso, tu hijo no puede ir por ahí con un hacha, porque primero no sabes con quién se va a encontrar, y a lo mejor atropella un coche, era otra vida. Entonces claro, nosotros... y es como vivir esa vida salvaje, esa vida natural, esa vida... cuando tienes ahí... la autobiografía de esta ley es preciosa, cuando él se escapa de un orfanato en Inglaterra, se hace pasar por un tío más mayor, se va de Grumete a América, y allá lo prohija un comerciante de pieles del Misisipe, y cómo va, cómo vive, son como los versos de Gold Whitman, y dices, joder, qué maravilla, dices, eso... bueno pues, cuando eres joven, tu cabeza dice, eso lo se puede hacer, eso es posible, entonces a través de la experiencia práctica, vives algo parecido, con un programa académico, tenemos la suerte que el CEO está detrás, con profesores, con profesores locales, desde un punto de vista también intelectual, mamá decía, no se puede viajar como las maletas, tienes que llevar maletas, pero con libros, o sea, tienes que preguntar a la gente, preguntar por las leyendas, preguntar... Conocer el lugar, comprender el lugar, ponerlo en relación a tu sitio, a tu experiencia... A nosotros nos pasó, yendo a Tumbuktu, con un coche que alquilamos en Dakar, desvencijado, de repente en esas llanuras, ese desierto brutal, antes del liger, nos quedamos en gasolina, el coche no iba, ya sin gasolina, no hacíamos nada, nos íbamos a morir, nos llevábamos agua, y de repente ves a un niño, en una llanura, un niño pequeño, con una calabaza, y te dice así, y te enseña, en donde no crees nada, había un pozo, una oasis, parece de película, y ese niño descalzo, con su calabacita de agua, que se perdió en el horizonte, hacia su poblado, parecía como una aparición, que nos salvó la vida, nos salvó la vida, ponemos tal, esperamos allá, pasó unos caravaneros de estos, nos dio un gasoil, que dices, cómo voy a despreciar yo, por qué me voy a sentir superior, a este niño, que es fruto, de una cultura milenaria, que se ha adaptado a ese terreno, mejor que tal, y no os pitó, y va descalcito, con su calabaza, hacia la nada, entonces es un poco ese, esa humildad, ese respeto, hacia los pueblos antiguos, donde se han adaptado así, a las condiciones, en el fondo viajar, y esa experiencia, aunque parezca muy en sí, pues la paz en el mundo, es verdad, te das cuenta, que todos somos hijos de Dios, que todos somos iguales, y que nos adaptamos, a diferentes, maneras de vivir, según el clima, la tierra, la tierra, y bueno, y te hermana, con este regalo de Dios, que es el mundo, pues eso es a lo que, nos intentamos dedicar, creo que hay pocas cosas, más rebeldes, para trasladar a la juventud, o sea, no hay juventud, más disidente, que la que abrace, lo que acabas de plantear, yo creo que es la, de verdad, que nosotros, cada año, salimos renovados, porque esta gente es fantástica, o sea, que son unos jóvenes, fantásticos, que sí, que son de su tiempo, que están metidos, en lo que estamos todos, tienen el espíritu aventurero, ese que hemos hablado, y eso no se pierde, o sea, el espíritu de esos españoles, que fueron a evangelizar medio mundo, eso nos ha perdido, que maravilla, bueno Telmo, oye, pues muchísimas gracias, un honor, ha sido una conversación, que por momentos, me ha emocionado, así que tío, fuerza y honor, muchísimas gracias, y nada, y lo veremos por ahí, porque la verdad, es que se os sigue mucho, y nada, es un orgullo, y muchísimas gracias. Yeah.